Dice Esta vez Jofia Costa Mi rescate de amor Mua, ma Gachaca Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra a mi ser Este sería el día ver que tú te marcharas Sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra a mi ser Este sería el día ver que tú te marcharas Sin ti no viviría más Oye neguita linda, eres toda mi vida No me dejes cariño, no te quiero perder Oye neguita linda, eres toda mi vida No me dejes cariño, no te quiero perder Música Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra a mi ser Este sería el día ver que tú te marcharas Sin ti no viviría más Oye neguita linda, eres toda mi vida No me dejes cariño, no te quiero perder Oye neguita linda, eres toda mi vida No me dejes cariño, no te quiero perder Con ustedes, Tyromix, el cachaquero número uno Y esa es Jodi Acosta y su rescate de amor Cállate linda, eres toda mi vida Calla muchachita, que a los testes de niño ya no llores más Por tu cara bonita, no dejes esas lágrimas rodar Niña ya deja de llorar, que el amor nuevamente llegará Niña el amor viene y se va Es la tristeza y la felicidad Hermosa es la ilusión primera Pero también es pasajera y lo sabrá No me dejes cariño, no te quiero perder Calla muchachita, sé que el amor dio tu corazón Calla muchachita, mañana ya tendrás nueva ilusión Calla muchachita, que a los testes de niño ya no llores más Por tu cara bonita, no dejes esas lágrimas rodar Niña ya deja de llorar, que el amor nuevamente llegará Niña el amor viene y se va Es la tristeza y la felicidad Hermosa es la ilusión primera Pero también es pasajera y lo sabrá Agrupación Génesis Génesis Por orgullo, dejar de llamarnos, de no vernos Qué locura que idea, haber olvidado Promesas que hicimos, que juramos Las noches de amor al conocernos Tu recuerdo me mata y yo sufro por perderte Y me duele en el alma la tristeza por no perderte Porque te amo y quiero que sepas que te amo Que mi corazón está en tus manos, que vivo y respiro por quererte Porque te amo y quiero que sepas que te amo Que tú eres lo máximo y te extraño Que muero de ganas por quererte Porque te amo Más que amor Jodi Acosta Tu rescate Del amor Mua, mua Tu recuerdo me mata y yo sufro por perderte Y me duele en el alma la tristeza por no perderte Es que te amo y quiero que sepas que te amo Que mi corazón está en tus manos, que vivo y respiro por quererte Es que te amo Es que te amo y quiero que sepas que te amo Que tú eres lo máximo y te extraño Que muero de ganas por tenerte Es que te amo y quiero que sepas que te amo Que eres lo máximo y te extraño Y respiro de amor Con el alma herida por un más cariño que sin condiciones le entregue mi amor Llevo ya dos días en esta cantina, dos días encerrado amando licor Un mariachi toca, yo sigo tomando y vuelvo a pedirles la misma canción Esto que me pasa no es nada envidiable, ni el peor enemigo Se lo dejo y se muño Yo que me mareas y otra vez la misma Esa que me llega hasta el corazón El abandonado toca en la de nuevo Toquenme diez veces la misma canción Aquí está su cuenta, me di con mesero, ya me debe mucho, págueme señor El mariachi dice, ya estamos cansados, yo solo contesto, hágame un favor Va a variar un poco, otra vez la misma Esa que me llega hasta el corazón El abandonado toca en la de nuevo Toquenme diez veces la misma canción Y esta vez ángeles de la cancha Difícil es ya continuar así Esa timidez ya no cabe en mí Quisiera perder el miedo de hablar Que siempre te amé Debo confesar Debo confesar Muero de tristeza cuando tú te escondes Me llevan las ganas de gritar tu nombre Desde mi locura tú eres mi obsesión Para ser feliz existe una salida Tenerte a mi lado esta y otra vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo No lo puedo ya esconder Cada día, cada día, cada noche Necesito de tu piel No te amo Mi pasión me pierde fin Doy mi vida por un beso Porque vivas junto a mí Y en Rosario Santa Fe Luis Romero y Juana Costa Bailan y cachaca ¡Ay! ¡Ay! Muero de tristeza cuando tú te escondes Me llevan las ganas de gritar tu nombre Desde mi locura tú eres mi obsesión Para ser feliz existe una salida Tenerte a mi lado esta y otra vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo No lo puedo ya esconder Cada día, cada noche Necesito de tu piel Yo te amo Mi pasión me pierde fin Doy mi vida por un beso Porque vivas junto a mí Yo te amo No lo puedo ya esconder Cada día, cada noche Necesito de tu piel Doy mi vida por un beso Porque vivas junto a mí Nacionales con Tyro DJ Y con más amor Jodi Acosta Y rescate de amor Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Y no ha nacido nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobra La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo Tú corres las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Mi amorcito ¡Mua va! ¡Mua va! Y no puedo compararte Y no ha nacido nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobra La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Tú corres las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Eres en pocas palabras La mejor de todas ¡Mucho amor! Joby Acosta ¡Rescate de amor! ¡Mua! ¡Mua! Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuando te amo Cuando por fin seamos dos Yo nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Dándote mi amor te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuando te quiero Amándote hasta mi vida Nuestros saludos Hasta Buenos Aires A mi amigo Gustavito Mendoza ¡Mua! ¡Mua! Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Yo nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Dándote mi amor te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuando te quiero Amándote hasta mi vida Y piensas que otra vez En tu trampa caeré Estás muy equivocado Yo de ti ya me olvidé La mortina que has causado Hoy por suerte ya sanó Tu veneno de serpiente De mi cuerpo se largó Desde lejos traicionera Que no quiero verte más Muchos daños me has causado Que no pienso amarte más Que no pienso amarte más Que no pienso amarte más Que no hay lejos traicionera Que de ti ya me cansé Ya no quiero ser en tu estado Suficiente fue otra vez Música Y piensas que otra vez En tu trampa caeré Estás muy equivocado Estás muy equivocado Yo de ti ya me olvidé La mortina que has causado Hoy por suerte ya sanó Tu veneno de serpiente Tu veneno de serpiente De mi cuerpo se largó Desde lejos traicionera Que no quiero10 Por suerte ya sanó Que no quiero verte más Que no quiero verte más Muchos daños me has causado Que no pienso amarte más Me peleé con traicionera, que de ti ya me cansé Ya no quiero ser acostado, suficiente fuerte Hace mucho daño que me has dejado Hace mucho tiempo y te sigo amando Espero regreses en cualquier momento Que mi corazón te sigue esperando A pesar de todo tu me prometiste Que seguramente no ibas a dejarme Ya te marchaste sin decirme nada Solo tu recuerdo lo llevo en mi mente Espero amor, cada día me recuerdo y sueño contigo Ojalá pudiera llegar a olvidarte porque estoy dolido Ven por favor a calmar este dolor Porque ya no aguanto A este corazón que día a día llora mucho más Te amo Y hacia el quinto departamento Agua Azul Paraguay A pesar de todo tu me prometiste Que seguramente no ibas a dejarme Ya te marchaste sin decirme nada Solo tu recuerdo lo llevo en mi mente Espero amor, cada día Espero amor, cada día me recuerdo y sueño contigo Ojalá pudiera llegar a olvidarte porque estoy dolido Ven por favor a calmar este dolor Porque ya no aguanto Porque ya no aguanto Porque ya no aguanto A este corazón que día a día llora mucho más Te amo Y aquí se viene Jovia Costa Y rescate el amor Este fin de semana yo quiero bailar Con la chica más bonita de la ciudad Si ella se enamora y me quiere dar Lo que ya se hacía tiempo me quería ganar Este fin de semana yo quiero bailar Con la chica más bonita de la ciudad Si ella se enamora y me quiere dar Lo que ya se hacía tiempo me quería ganar Si ella me da su corazón Siempre será como una reina Yo le daré la vida entera Y ya será por siempre mía Si ella me da su corazón Siempre será como una reina Yo le daré la vida entera Y ya será por siempre mía Y el saludo Este fin de semana yo quiero bailar Con la chica más bonita de la ciudad Si ella se enamora y me quiere dar Lo que ya se hacía tiempo me quería ganar Si ella me da su corazón Si ella me da su corazón Siempre será como una reina Yo le daré la vida entera Yo le daré la vida entera Y ya será por siempre mía 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 Has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado ir allá, junto a ti buscaré otro más Tú sabes bien lo que tengo, en mi marca no hay oro ni plata Solo redes y mi trabajo Señor, me has tirado a los ojos, sonriendo Has dicho mi nombre En la arena he dejado ir allá, junto a ti buscaré otro más Tú necesitas mis labios Mi cansancio y a otros descansé, amor que quiera seguir amando Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan Y lo bueno, así me llamas Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado ir allá, junto a ti buscaré otro más